Yo bajo y ya esta Si no, es que algo me va a matar a mi Joder Aquí hay alguien Aquí hay alguien Tío, aquí hay alguien ¿Qué hago? Luz, 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 luz No, joder La calle mola más Porque hay más luz Esto es una mierda Esto es una mierda, joder Esto es una mierda No me gusta, no me gusta Pues vuelvo a la luz A no ser que aquí este... David y Par No, ¿verdad? No, vale Mierda, mierda Mierda, mierda ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Es que no sé a dónde ir A ver Tranquilicémonos Tranquilicémonos Se supone que yo Vine de aquí No me estáis viendo señalar, obviamente Por lo tanto, yo quiero ir para allá Probablemente me dijera que estaba cerrado Por lo tanto, tengo que subir y bajar por allí Entonces, estamos aquí Espero que desde esta planta se pueda girar a la izquierda Y no morir en el intento, ¿vale? Vamos a intentar ir por aquí A ver... No sé El problema es que con esta oscuridad Y con esos pasitos escuchándose Esto huele a... ¡Mamporro al aire! ¡Mamporro al aire! ¡A tomar por culo! ¡Hijos de puta! Mira aquí hay uno ¡Tú vas a morir! ¡Tú vas a morir! ¡Eres un cabrón! ¡Pégale! 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 ¡Toma la boca! ¡Toma la boca! ¡Ahí, bastardo! ¡Muere! 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 ¡Pues ahí te queda! ¡Yo me piro! ¡Yo me piro! ¡Joder! ¡No veo una mierda! ¿Cómo vamos? Creo que vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien Estamos ahí No voy a entrar en ninguna habitación No sé si se puede, pero... No voy a entrar Viendo el panorama este, va a entrar su madre Respira Vale, ya estamos ¡Ejo perra! No veo nada, ¿sabes? Yo veo al tío caminar, pero... ¿Qué? ¡No me jodas! Está, 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 está sellado, ¿no? Está ahí... Pero mira para adelante, mira... No, no me jodas, mira para adelante Tío, no... Coño... Supongo que ustedes estáis viendo menos que yo incluso Porque no sé, al grabar... Siempre a lo mejor se suele ver un poco más oscuro A lo mejor... No sé... También depende de la persona, de su ordenador Y ya que cállase... Vamos a subir... A la tercera planta... Y me llevo por delante al buitre este... ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo, claro? Porque yo... Aquí... Ya llegamos... ¡A tomar por culo! Era por ahí, ¿verdad? ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Oh fuck! ¿Dónde estoy? ¿Estoy en una habitación? ¿Qué? ¿Qué? ¿El cuarto de limpieza? No me jodas, ¿eh? Que me... Me lío aquí a piñazos Me tiro por aquí, ¿eh? ¡Ay no, coño! Abrí el mapa... Me tiro por aquí... Me la suda, ¿eh? Me la suda... ¡Tira, tira! Es que no puedo... Esto... En la película se puede... Hay una rampa de basura allá, ya lo sé... Hay algún tipo de extraña basura... Metida en el agujero... Pues sacala, ¿no? Ah, que no la saca... No hay curiosidad suficiente... Coño, coño... Aquí... ¡Aquí! Subimos... Y seguro que hay un monstruo... Un monstruo... ¡Joder! Es que las paredes son tan negras... Y tan asquerosas... Tan feas... Se escuchan ruidos tan raros... Venga, 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 venga... What the f... Ah, vale... Por aquí no se puede ir... Se actualiza el mapa... Por ahí no se puede ir... Espera... ¿Cómo? No me jodas... No me jodas... No me jodas... Me estás diciendo que en el piso 1... Mierda... Mierda... No veo, ¿eh? No veo... Sal, sal... Sal... Porque... No veo una mierda... Pues vamos al... Piso 1... Piso 2... Piso... 1... Tiene que abrir una puerta... Sí... Un poco más adelante... Aquí van a rodar cabezas, coño... Aquí van a rodar cabezas... En el mapa se pone como que está cerrado... Sí... Después... Start... Eh... Para arriba... No, 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 no... Ah, vale... Es lo de... La basura... Pues yo creo que vamos a tener que ir ahí... Ya... Por descarte... A este de aquí... A lo mejor hay que... Desde ahí podemos bajar a la planta 1... Porque en el 3 creo que no hay por esa zona, ¿no? Sí que hay... Mierda... Seguro que hay que subir al 3 y bajar hasta el 1... Coño... Madre mío... Madre mío... Madre mío... Madre mío... Ya no sé ni cómo se habla... Y una mierda... Pa' ti, pa' tu culo... Y una mierda... Joder... No sé a dónde voy... No sé, no sé, no sé, no sé... No veo... No hay uno, no hay uno... Aquí hay un tío... Yo conro... De izquierda... No, no hay otro... Atácame... A tomar por culo... Dale, dale... Tomar por culo ya, hombre... Su... Punta madre... Es por esa puerta... Es por ese... Qué cojones... Tengo que volver... Tengo que volver... Mierda... A ver qué hay... No, 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 no... No tengo tanta curiosidad como para... Volver... Tomar por culo... Yo le estoy dando a like ya para entrar en la puerta... ¿Qué? Tú me jodas... Me acabas de joder todo el plan, tío... Está la mierda, hombre... Pero... Pero a ver... Por ahí no se puede... Por ahí tampoco... No, mierda... Cerré el mapa... A ver... Por ahí no se puede... Por aquí tampoco... Por lo tanto... La planta 2 es... Inútil... Eso es lo que parece... A no ser que se pueda... Vale... Será... Lo próximo que pruebe... ¡No, coño! Esta planta también es inútil... Porque está cerrada por ahí... Pero es que hay una... Esto... Esto aquí... Deja que... Esto aquí... Que es otro edificio... Es que... Es que no queda más... No hay más opciones... La planta 3... Ni arriba ni aquí... La 2... Ni aquí... Ni aquí... La 1... No se puede... Es que... No... No hay más opciones... Me cago en la leche... Será un bastardo... A no ser... A no ser... Que haya una llave por ahí perdida... Que abra las puertas... Que ya estaríamos ya... Tocando... No... Porque la que yo tengo... Cosa que no tengo... Claro... Es verdad... Se me había olvidado... No... No... Ahora... Me cago en la leche... Parece que el cerrojo está roto... ¿Qué? No se puede abrir... Si está roto... Yo le... ¡Suelto la hostia! No... Vamos a... Abrir... Puertas... Hola... Hola... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corre, coño! Hola... ¿Cómo han entrado estas mierdas aquí? ¿Dónde estoy? Por aquí no... Por aquí no hay que ir, pero... Creo que no hay que ir... Es que ubicar... Es un poco complicado ubicarse, eh... Vamos a probar en la... Es que por mucho que entremos en la 208... Como no haya un agujero ahí... Que conecte esas dos habitaciones... No... No nos vale... Que va... Aquí yo estoy pulsando la X, pero... ¡Eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es una puta! ¡Espera, espera! ¡La luz! No, no... Aquí no... Aquí no encendo la luz, ¿no? Está el interruptor ahí, pero... Bueno... Seguro que es algo... Esto... El baño... Nunca ha sido algo muy... ¡Luz! ¡Luz! ¡Dale a la luz! ¡Luz! ¡Luz! No, pues no... Aquí no hay nada... Estoy reventando la X... No hay nada... La música nos ayuda mucho... Coge... ¡Eh! Ve por ahí... Coño que por... A ver... Yo... Tiene que haber un... Nada... ¡Hola! ¡Vaya mierda de habitación! ¡Guarra! A ver... What the fuck? Esto... 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 ¡Qué cojones es esto! ¡Aquí dentro hay una llave! Pues yo lo veo... ¿Qué es eso que está en la pared? Y... Detrás del... Hmm... Sospechoso... Sospechoso... No habrá alguien... No... No ha entrado nadie... Por aquí, ¿no? Es que no se ve... Nada, tío... Es en plan... ¡Corre... De memoria! ¡Epa! ¿Qué era aquello? ¿Dónde te marca hasta el reloj? Interesante... Interesante... ¡Esto es un lío! ¡Esto es un lío! ¡Oh my god! 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 No sé a dónde voy... Bueno, en realidad sí sé a dónde voy... Voy a probar a ver si... ¿Qué? Epa, 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 epa... No, esto es una pared chunga... Que no había... ...habiturrido, esto. Cerrada, ¿no? Me cago en la leche Esto ya me está sacando de quicio Me cago ¡Pu**as! ¡Pu**as! No sé si estoy corriendo o si estoy chocando. Parece que el cerrado está roto, no puede abrirse, ¿no? Mis cojones, ¡óbrete! 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 ¡Holó! ¡Coño, un carro! ¿Cómo, cómo coño ha llegado un carro hasta aquí? No habrá nada aquí, ¿no? ¡Joder! Es que hace un ruido el... Dichoso cerro Esto es un lío Veo, no veo Veo No veo La verdad es que hay que decir que lo que está haciendo este hombre es de admirar Tiene los huevos bien puestos Vio una criatura extraña, mantuvo su cordura Y está en un apartamento Donde... Aparte de estar abandonado Hay criaturas chungas de cojones Yo creo que más de uno se hubiera alargado Hubiera dejado lo de la carta Y la mujer novia A tomar por culo Te buscas a otra, tío Hermano, lo siento Ya está Ya pasó Nooo Ah, creo que esto es para guardar No?